Ah, estoy muy sofreado Todos están borrachos y yo acabo de llegar Ah, ¿qué hay en mi copa? No tengo idea, pero creo que me la voy a tomar Tanta gente ya me aburre Solo hablan de Belinda Que se casa con nubal Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Ah, no me ofrezcas Marihuana que no quiero fumar Estoy bien Aquí en la esquina con el gato, con las plantas No te acerques, no me insistas que no te voy a besar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Y tomo 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 pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Y tomo y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Soy una alcohólica a funcionar No te acerques, no me insistas que no te voy a besar